Hermanos Puertas, si no puedo ir a la iglesia por motivos de salud, ¿puedo tomar la Santa Cena? Por supuesto que sí, porque la salud no te aleja de Dios. Y la Biblia dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Cuando estamos enfermos es como si estuviéramos muertos para nuestros amigos, para los conocidos. No nos ven desde hace días, pero Dios está presente, Él está a tu lado, Él no se aparta de ti. Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo.